Continuar con las mismas condiciones contractuales que se vienen prestando en cuanto a la calidad y el servicio educativo en el megacolegio César Pompeyo Mendoza Hinojosa fue uno de los acuerdos que asumió el gobierno del Medio Castro durante la tercera mesa de trabajo realizada, en esta oportunidad con presidentes de la Junta de Acción Comunal de la Comuna 4 de Valledupar y veedores educativos. Durante el encuentro el secretario de Educación Municipal Iván Bolaño Baute manifestó que este gobierno no tiene preferencia con ningún operador. Por su parte la representante de los estudiantes María Paula Llorente explicó que las expectativas de los educados es que este nuevo operador supere al anterior y que dé más participación a los líderes comunales y a las asociaciones de padres de familia. Hemos terminado la tercera mesa con la comunidad educativa de la Comuna 4, padres de familia, presidentes de acción comunal, delegados y personas que quisieron escuchar a la administración municipal del señor alcalde de Medio Castro de acuerdo al cambio operador de la institución educativa César Pompeyo. Se ha validado cada uno de los componentes que han requerido y en conclusión se determina que se va a mantener la calidad educativa, la exigencia de los padres de familia se tuvo en cuenta, todas las acciones, beneficios y en los procesos que se adelantan allí van a continuar con las mismas condiciones para que la comunidad no sienta un cambio que es contrario al pensamiento de lo que se tiene. Hoy damos garantía de que la continuidad alrededor de lo que es la diócesis de Valledupar va a garantizar este ejercicio académico. Hemos concretado y se ha concretado que el cambio de operador es una realidad y como egresada puedo decir que el Minuto de Dios hizo un excelente trabajo, sin embargo es hora de darle la oportunidad al ente municipal de demostrar de que está hecho y de que nuestra calidad educativa va a seguir manteniéndose. Entonces siempre va a ser la mejor, la calidad educativa de la administración va a poder mejorarla. En cuanto a la calidad estudiantil siempre es principal velar por los estudiantes y sabemos que nosotros los estudiantes podemos cambiar rápidamente de operador y de cualquier cosa después que se nos mantenga la calidad educativa. La calidad educativa que se mantuvo en los años fue excelente, sin embargo tenemos la esperanza y la garantía de que este nuevo gobierno o este nuevo manejo que se le dará al César Pompeo Mendoza y Mendoza será muchísimo mejor y eso lo demostrará en los años y como bien lo dije los estudiantes que son los encargados en realidad de dar la garantía y la abeduría necesaria para que estos procesos se ejecuten de la mejor manera. Bueno vi que el de Minuto de Dios y la Curia son casi la misma entidad y manejan el mismo propósito, además también escuché al secretario que aquí se hizo el debido proceso como fue la participación y se aplicó la ley 80 de la contratación, entonces si eso fue reglamentado y fue ajustado a la ley yo no veo la problemática, aquí lo que hay es que se garante. Te presento la bandeja paisa, aquí en el mesón de Alejo, se encuentra ubicada en el centro de la ciudad diagonal a Tierra Santa, medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa, la bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina, definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa, responde esta pregunta, ¿te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 calle 17 número 7A-69